Perfecto, por ahí Vamos a ver Buenos días Amaro, buenos días Javier Torres Por acá tengo Daniela, buenos días Sebastián Salinas, buenos días Carito Canales, buenos días Gracias Carito, muchas gracias Grady's, buenos días Por acá tengo Valentina Buenos días Valentina, Pablo Buenos días ¿Cómo está? Bien, muy bien Pablo Buenos días Joana, buenos días Antonieta, buen día Antonieta Por acá tengo Miriam Contreras Otra vez, buenos días nuevamente Miriam Emilay, buenos días Ingrid Buenos días Buenos días aquí a todas las personas que van llegando ya a esta sesión El día martes, sesión número dos del libro del conductor Buenos días para la segunda patita Exactamente, Jesús, buenos días Isabel, Laura Karen, buenos días Vamos a ver dónde está el ciclo de estudio Y por aquí nos encontramos en el ciclo de estudio Les recuerdo a todos y a todas que nosotros hoy nos encontramos en la sesión número dos de este ciclo de estudio que habla sobre los principios de la conducción Muy bien, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre le recomendamos a nuestros alumnos en práctica test Realicen muchos test Ojalá traten de llegar por lo menos al 90% en su plataforma ¿Ya? Lo posible, ojalá más del 90%, ojalá traten de realizar más de 100 test Vayan leyendo el libro El libro es importante poder repasarlo también Recuerden que nosotros también tenemos la versión gratuita en nuestra página Que ustedes lo pueden descargar Y pueden ir leyendo el capítulo Siempre es bueno leerlo durante, como complemento, por supuesto, a las clases Y por supuesto participen de las clases Que es aquí donde se aclaran muchas cosas Muchos contenidos que no se comprenden en la lectura Muy bien Ese es el tema, ese es el método de estudio que nosotros les recomendamos siempre a los alumnos Entonces, nos vamos con la sesión número dos Que habla sobre los principios de la conducción Muy bien Nosotros estudiamos desde nuestra plataforma oficial Que es practicates.cl Nos vamos a nuestra plataforma que dice Temarios Fíjense que aquí está el libro versión online Para las personas que no tienen el libro y quieren descargarlo Aquí ustedes pueden descargarlo donde dice el libro versión online Que está, por supuesto, disponible de forma gratuita Muy bien Nos vamos a donde dice Temario B Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy Que habla sobre los principios de la conducción Y ponemos leer tema Y aquí está el tema que vamos a estudiar ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo Y los sistemas que lo componen iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y luces También trataremos otros factores presentes en la conducción Como la distancia de detención y reacción Y además de elementos de seguridad pasiva y activa Hay el profesor Matías que nos dice Que el motor es el elemento más importante del vehículo Es decir, es el corazón del automóvil Vámonos con la primera parte del vehículo Que como ya decíamos acá es la parte más importante La importancia y la ubicación es el elemento más importante Es decir, es el corazón del automóvil Normalmente se ubica en la parte delantera de este Aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás Actualmente en automóviles de alta gama El combustible Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel Como buses, camiones y camionetas Y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas Como algunos taxis Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad Que es uno de los temas que se va a complementar para el mes de agosto ¿Verdad? Centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales El funcionamiento del motor ¿Cómo se mide? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto Técnicamente se indica con la sigla RPM ¿Qué significa RPM? Significa revoluciones por minuto Las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en un reloj digital O análogo situado en los tableros de los vehículos ¿Bien? Les recuerdo también ¿Cuál es la función principal del motor? Fíjense que la función principal del motor es Pregunta de examen Transformar la energía ¿A qué energía se transforma? La energía química que viene del combustible Se transforma en energía mecánica Esa es una pregunta de examen ¿Muy bien? Acá tenemos, por supuesto, un video de apoyo Que, como ustedes ya saben Todos los videos están disponibles en nuestra página Para que ustedes lo puedan estudiar En algún momento de estudio personal Puedan verlo ¿Ok? Vámonos al sistema de lubricación Los motores se lubrican a presión con aceite Para todas las partes móviles O sea ¿Cuál es la función del aceite? Principalmente es Minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles Cuando el nivel de aceite está bajo Puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero Lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado Cuando en el tablero se enciende la luz Que indica que el motor no está siendo lubricado Usted debe detener el motor y reparar la avería Si no lo hace El costo de la reparación posterior puede ser muy alto Aquí nos refuerza el profesor Matías la idea de Que el efecto o la función del aceite También es minimizar el desgaste y la fricción ¿De qué? De todas sus partes móviles ¿Bien? Acá tenemos que es importante verificar ¿Qué? Que usted verifique el nivel de aceite de la varilla Que se encuentra en el motor Usted puede sacar la varilla Y en la punta de la varilla tiene una medida Usted tiene que ver que el aceite Por supuesto esté en esa medida Y que tenga un color también café claro Si el aceite está de color negro Significa que claramente está en mal estado Cambie periódicamente el aceite Y el filtro que corresponda ¿Cuándo se cambia el aceite? ¿Cuándo se lo indica el fabricante? El fabricante le va a decir Cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer este cambio Y use aceites recomendados por el fabricante Ahí tenemos por supuesto un video de apoyo El sistema eléctrico del automóvil Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico Son los siguientes El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica Es decir, entra en movimiento a través de la correa del motor O sea, del sistema eléctrico La parte más importante es el alternador Es como el cerebro del vehículo ¿Ok? Toda la energía producida donde se almacena es la batería Si la correa está poco tensa El efecto del alternador se minimiza En el tablero se enciende una luz Cuando la batería tiene poca carga Aquí nos dice el profesor Matías Que si la correa está poco tensa El efecto del alternador se minimiza O también se reduce ¿Ok? Ahí tenemos por supuesto Un video de apoyo Vámonos al sistema de combustible El sistema de combustible se compone de tres partes ¿Cuáles son estas tres partes? Atención, que esto es pregunta de examen Es tanque de combustible Conductos y una bomba ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección Donde el combustible se ha eyectado directamente a la admisión Los autos más antiguos funcionan con un carburador Ahí se mezclan con el aire y el combustible Y después son aspirados por el motor En este caso los autos modernos ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Cómo se funciona el combustible? Los autos modernos estamos hablando Cuando hablamos de los autos antiguos Estamos hablando del año 90 Ya más o menos 80, 90 Entonces en este caso los autos modernos Cuentan con motores de inyección Y los autos antiguos funcionan con un carburador ¿Bien? Cuando usted cargue combustible Siempre tenga en cuenta lo siguiente No abrir innecesariamente la tapa de gasolina Pues los vapores de combustible son cancerígenos Llene siempre el estanque para liberar menos gases Y de esta forma contaminar menos Claramente a veces no podemos andar siempre Con el estanque lleno ¿Verdad? Entonces a veces lo que no se recomienda nunca Es andar con el mínimo de combustible O conducir con la reserva de combustible Ya que eso tiene muchas partículas Que de alguna forma pueden terminar dañando el motor Use el octanaje recomendado por el fabricante De su vehículo que puede ser 93, 95 o 97 Octanos Se dice que a mayor octanaje Más pura es la ventina Cuando usted cargue gasolina Siempre recuerde Detener el motor No respirar los vapores semanados por la gasolina No hablar por celular Y no fumar mientras carga combustible Tenga claro Que siempre las reiteradas Frenadas y aceleraciones Al conducir Generan un mayor gasto de combustible Lo que quiere decir Que por ejemplo como les decía Cuando estábamos hablando en el video test Cuando uno se encuentra por ejemplo En un taco Un atochamiento vehicular Es cuando más combustible gastas Muy bien Ya que el frenar y acelerar Es lo que provoca mayor consumo de combustible El sistema de refrigeración El objetivo de este sistema Es enfriar el motor Para mantener una temperatura adecuada Estable También mantener un equilibrio en la temperatura ¿Verdad? Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante ¿Qué es el líquido refrigerante? Es una mezcla de agua destilada con anticongelante Que circula por los canales del bloque del motor Y pasa desde ahí al radiador Les recuerdo siempre que no ocupe agua de la llave ¿Ok? O sea, el líquido refrigerante sí o sí debe estar Cuando el motor marca una alta temperatura Puede estar obstruido el sistema de refrigeración Poco líquido en la correa bomba de agua Mal tensada o rota Si el motor ha aumentado su temperatura Debe detenerse Y por supuesto reparar la faña ¿Qué nos dice aquí el profesor Matías? Nos dice que para enfriar el motor Se usa líquido refrigerante Que es agua destilada con anticongelante Ahí tenemos por supuesto Un video de apoyo Vámonos al sistema de escape En este caso los gases Tienen monóxido de carbono Es venenoso, incoloro Y no tiene olor ¿Qué produce esto? Esto produce intoxicación Dolor de cabeza Y vómitos Son los primeros síntomas Las múltiples sustancias tóxicas De estos gases Son peligrosas para la salud Y el medio ambiente Claramente que los gases Que emanan del tubo de escape Pueden provocar estos síntomas De intoxicación Estas preguntas de examen Les recuerdo que en el examen Les pueden aparecer como mil síntomas más Así como convulsiones Desmayos, etcétera Pero los primeros síntomas Son solamente dos Que es dolor de cabeza Y vómitos ¿Bien? Entonces acá nos dice el profesor Matías Que los gases En este caso tienen monóxido de carbono Es venenoso, incoloro Y no tiene olor ¿Bien? Vámonos al sistema de embrague Acá dice Acá vamos a ver claramente Cómo se ocupa En este caso El pedal del embrague Cuando usted presiona El pedal del embrague Está realizando una acción Que se llama Desembragar ¿Bien? Al desembragar Se separan los discos Del sistema de embrague ¿Para qué se separan? Para que usted pueda pasar Los cambios O que pasan las marchas ¿Ok? En ese momento Usted lo puede realizar Cuando usted suelta El pedal del embrague Realiza otra acción Que se llama Embragar Al momento de embragar Se vuelve a acoplar Nuevamente Todo este sistema Con la marcha Ya engranada O con la marcha Ya pasada Y toda la fuerza Pasa directo Del motor A las ruedas ¿A través de qué? A través de la caja De cambios Con la marcha En este caso Ya pasada ¿Bien? Acá dice claramente Que al conducir Presionando el pedal Durante un tiempo extenso Se disminuye El control Sobre el vehículo Les recuerdo Que el pedal de embrague Tenemos que presionarlo En este caso Cuando vamos conduciendo Y vamos a pasar Las marchas O cuando vamos a frenar Pero no podemos conducir Todo el rato Con el pedal de embrague Presionado Mientras vamos acelerando Ya que ¿Qué puede pasar en ese caso? Se disminuye El control Sobre el vehículo La caja de cambios La función de la caja De cambios Es multiplicar La fuerza del motor Puede tener Hasta seis marchas Cada marcha Corresponde A un rango De velocidad Manejar a la velocidad Adecuada A una marcha Contamina menos Y también Claramente Que ahorra combustibles Porque en este caso No forzamos El vehículo Innecesariamente ¿Va? Los vehículos Con caja de cambios Automáticas Como ustedes ya saben Estos no tienen Pedal de embrague Muy bien Perfecto Vámonos al sistema De suspensión Y amortiguación Javier Torres Consulta Al pasar un resalto ¿Se pasa a cambio Antes o después? Antes Javier Cuando usted va a pasar Un lomo de toro O resalto Tiene que bajar La velocidad Generalmente Los lomos de toro Se pasan en segunda Ok Entonces usted baja La velocidad Pone la marcha Segunda Y luego Pasa el cambio Pasa el lomo de toro Me refiero Ok Así que tiene que hacerlo Antes Bajar la velocidad Desde antes Suspensión y amortiguación Este sistema Se encargan Del contacto De los neumáticos Con la calzada Para proporcionar Estabilidad Y confort Al conducir Permite minimizar El impacto De las irregularidades En la superficie De las calles Gran parte De la seguridad Activa Se apoya En estos dos sistemas Fíjese que por primera vez Aquí nos aparece La palabra Seguridad Activa ¿Qué significa? La seguridad Activa También se le llama Seguridad primaria En el examen Les puede aparecer Como primaria Pero es lo mismo Que la seguridad Activa Son todos Aquellos Mecanismos Del vehículo Que me permiten Conducir De una manera Segura Por mientras Voy conduciendo Por ejemplo Los frenos Los neumáticos Las marchas Todo aquello Que me permite Estar segura Al momento De la conducción A eso se le llama Elementos De seguridad Activa Porque están activos En todo momento ¿Muy bien? En este caso Los elementos Al contrario Los elementos De seguridad Pasiva También se les llama Seguridad secundaria Muy bien En este caso Los elementos De seguridad Pasiva Corresponden A todos Aquellos Elementos Que me permiten Estar segura Al momento De enfrentar Una emergencia Por ejemplo Que actúa En ese momento El cinturón De seguridad El airbag El apoyacabeza Todos aquellos Elementos Que me permiten Mantenerme Entre comillas Segura Al enfrentar Un siniestro O una emergencia Por eso se llaman Elementos De seguridad Pasiva O secundaria Bien Atención con aquello Que es pregunta De examen Entonces Estamos hablando De que los amortiguadores Son parte De la seguridad Activa Ya que los amortiguadores Tienen por función Absorber La energía ¿Qué energía? Aquella energía Que usted Que pasa Al momento Que usted va conduciendo Por ejemplo Si usted va conduciendo Y tiene que enfrentar Un lomo de toro Y justo Mire Esto pasa mucho Que de repente Hay lomos de toro Que no están O están despintados Y el municipio No les ha hecho La mantención adecuada Entonces uno A veces no los ve Ya me ha pasado Varias veces Que de repente Cuando uno conduce Lugares que no conoce De repente Vas conduciendo Guau Te pasaste un lomo de toro Que nunca viste ¿Ya? ¿Y por qué no los viste? Porque también Es un elemento Que hay muchos municipios A veces Que no los tienen En la perfecta Mantención ¿Qué bien? Entonces en ese caso Usted pasa Este lomo de toro O también No sé Justo ibas conduciendo Y había un hoyo O una Imperfección En el camino Y el vehículo Tuvo que moverse Y te tuviste que mover Y te tuviste que tambalear En el momento De la conducción ¿Ok? En ese momento Actúan los amortiguadores Y los amortiguadores Que te permiten Mantener el control Del vehículo Y te permiten Absorber Esa energía De esa Imperfección En el camino ¿Ok? Ya que si no existieran Los amortiguadores Parecería una verdadera Así como una Me imagino Como una Una lata Con hartos clavos Adentro O sea Sonaría el vehículo Por completo Y por supuesto Que se dañaría Mucho más Para choque Es pasivo Ya Un, dos, tres, cuatro, cinco Es pasivo Entonces ¿Cuáles son los peligros O consecuencias De amortiguadores En malas condiciones? Por ejemplo El automóvil No posee estabilidad Especialmente En las curvas Con viento lateral O al circular Sobre una superficie Con agua Aumenta el riesgo De aquaplanning Les recuerdo Que el aquaplanning Es cuando el vehículo Pasa por un charco De agua A gran velocidad Y los neumáticos No se alcanzan A adherir al pavimento Mayor es la distancia De frenado Sobre todo En calles irregulares O mojadas Si además El vehículo Tiene sistema ABS Este sistema Va a perder efectividad Los sistemas ABS Hablan sobre Los frenos Antigloqueo Provocan averías Con mayor frecuencia En otros elementos Del vehículo ¿Ya? Y menor confort En la conducción Y esto puede provocar La fatiga del conductor Ahí tenemos Por supuesto Un video de apoyo Llegamos ahora A los frenos Los frenos También son parte De la seguridad Activa del vehículo ¿Muy bien? ¿Y cuál es la función Principal de los frenos? En este caso Es Evitar los siniestros Ya que reducen La velocidad del vehículo Y los detienen Para evitar siniestros Es vital supervisar Y mantenerlos En perfecto estado El uso Es importante Aprenderlos A utilizar los frenos De forma correcta En situaciones de peligro Tomando en cuenta Las características De su vehículo Y también Teniendo claro Si cuenta o no Cuenta con ABS Es decir Con frenos Antigloqueo ¿Muy bien? ¿Qué es En una frenada Intempestiva? ¿Qué es lo que sucede? Si usted frena De golpe Por el pánico De una situación Peligrosa ¿Qué hacen los ABS? Permiten Controlar Controlando La dirección Del vehículo Ventaja Que disminuye A altas velocidades Por ejemplo En el caso Que el vehículo No tenga ABS Y tenga que frenar De golpe De manera Intempestiva Por el riesgo De una situación En peligro Si el vehículo No tiene ABS Las ruedas Se van a bloquear Y el vehículo Va a comenzar A patinar Por el pavimento En el caso Que tenga ABS Provoca Que usted pueda Seguir controlando La dirección Del vehículo Muy bien Esa es como La diferencia Los vehículos Tienen Dos sistemas De frenos Independientes El primero Como ustedes Ya conocen Que es el freno De servicio Que es el pedal De freno Que actúa Sobre las cuatro ruedas Y comúnmente Es hidráulico Y también Tenemos el freno De mano Que es el freno De estacionamiento Es mecánico Y normalmente Funciona En las ruedas Traseras Es muy Acá nos habla También del servofreno Que funciona Solo con el motor En marcha Por tal motivo Hay que tener cuidado Cuando el vehículo No está en funcionamiento Por ejemplo Al ser remolcado En este caso El servofreno Es un mecanismo Del vehículo Que permite Que los frenos Sean hidráulicos O que actúen De una manera Mucho más flexible Y suave Esto funciona Solamente Cuando el vehículo Está en marcha Si usted ha quedado En pana Por ejemplo Su vehículo Tiene un desperfecto Y tiene que ser No sé Acá dice Remolcado Usted va a sentir Que el freno Está súper duro Y le va a costar Presionar el freno ¿Ok? Esa es como Esa es la función Del servofreno ¿Muy bien? Es muy importante Que usted controle Siempre El nivel El nivel De líquido De freno Que continuamente En la base Las indicaciones Del fabricante Es un líquido Que no se consume Y si baja Su nivel Es por un Desperfecto Mecánico Esto último Puede causar Un siniestro También tenemos Que controlar Que la carrera Del pedal De freno No sea demasiado Láveda O sea Que no me cueste Que no me Que me vaya a costar Tanto frenar Extender mi pierna Hasta el final Para que el vehículo Se frene Que la posición Del pedal No descienda Cuando lo tiene Fuertemente presionado También verlo Que el pedal Se sienta rígido Y no elástico El pedal De freno Tiene que ser elástico Que las luces De freno Funcionen Correctamente Que el freno De mano Funcione Correctamente Y que también Que los frenos Actúen de forma Pareja Sobre las cuatro Huedas Muy bien Ahí tenemos Por supuesto Un video De apoyo Nos vamos A los neumáticos Laura Karen Me dice Profesora Que es el ABS Recuerde que Lo dijimos Anteriormente Karen Laura Perdón Los ABS Se les llama Frenos Antibloqueo Esos son Son los frenos Antibloqueo Los neumáticos Fíjese que los neumáticos También son parte De la seguridad Activa Del vehículo Es el punto De apoyo Con la calzada Son los neumáticos Por ello El agarre Es fundamental Pues se entrega Seguridad En distintas condiciones Climáticas Y de emergencia Para que los neumáticos Cumplan bien Sus funciones De qué Atención Pregunta de examen De frenado Agarre Y direccionalidad Los dibujos Los surcos De sus bandas De rodamiento Deben tener Una profundidad Aconsejable Mínima De 3 milímetros O sea Los surcos Cuando hablamos De un neumático Seguro Los surcos Deben tener Una profundidad De 3 milímetros Eso es un neumático Seguro Cuando la profundidad De tales dibujos Es muy baja Inferior a 1,6 Podríamos decir Baja la fricción Con el pavimento mojado Aumentando el riesgo De que pierda Contacto Con el pavimento Por causa De la capa de agua Que se forma Delante De los neumáticos En este caso Si se indica O los detectores De desgaste Nos indican Que está Menos de 1,6 Hay que cambiar Los neumáticos Revisa habitualmente Sus neumáticos Y compruebe Que los detectores De desgaste Compruebe Que sus detectores De desgaste De la profundidad De los surcos No le indiquen Que es inferior A 1,6 De los distintos Elementos Que debe revisar El conductor Los neumáticos Deben ser Los primeros ¿Bien? Perfecto ¿Qué nos dice aquí El profesor Matías? Cuando la profundidad De tales dibujos Es muy baja O inferior A 1,6 Baja la fricción Con el pavimento Ahí tenemos Por supuesto Un video De apoyo Nos vamos A las luces Atención Solange Los detectores De desgaste Aparecen en el panel No Solange Los detectores De desgaste Están En los neumáticos En los mismos Neumáticos Tienen Una A ver ¿Cómo Se llama Se llaman detectores De desgaste Tú le puedes preguntar A cualquier mecánico Que te indique Cuáles son los detectores De desgaste Del neumático Y te los va a indicar Pero es una pequeña Es como Un pequeño Una pequeña goma Podríamos decir Que sobresale Entre medio De los surcos Que va indicando El desgaste De los neumáticos El detector De desgaste Está en los mismos Neumáticos ¿Ok? Pero podrías Ahí Mira No tengo una imagen En estos momentos Pero Podrías pedirle A un especialista Que te indique Cuáles son ¿Ya? Pero están En los mismos Neumáticos ¿Bien? Las luces A ver Las luces Tienen doble propósito Esto es pregunta De examen ¿Cuáles son Los dos propósitos De las luces? Primero Conducir en la oscuridad Cuando la visibilidad Es reducida Eso es lo primero Y lo segundo Ser visto Por los otros Automovilistas Eso es Eso son Las funciones De las luces ¿Bien? Pregunta De examen ¿Cuáles son Las luces Que por normativa Legal Deben tener Todos los vehículos? Primero Tienen que tener Dos focos Que proyectan Luces Altas Y bajas En la parte En la parte delantera Que pueden ser De color Blanco O amarillo Dos luces Intermitentes Que pueden ser De color Naranja Dos luces De estacionamiento Que pueden ser De color Naranja Y los neblineros Y los neblineros Que son Opcionales Que son De color Blanco En la parte Trasera Del vehículo Tenemos que tener Tres luces De freno Que son De color Rojo Dos luces Intermitentes Que son De color Naranja Dos luces De retroceso Que son De color Blanco Una luz Placa Patente Que es De color Blanco Y dos luces Rojas Fijas Que son De color Rojo Bien Eso es Con respecto A las luces Ahí Tenemos Por supuesto Un video De apoyo Llegamos Ahora Los espejos Los espejos Permiten Al conductor Ver el tráfico Que circula Detrás De él A la derecha Y a la izquierda Del vehículo La mayoría De los espejos Laterales Son convexos Con lo que Las imágenes Se visualizan Más lejanas De lo que Están En realidad En este caso Cuando usted Ocupe Los espejos Laterales Siempre asegúrese De la distancia O de la imagen Que está viendo Mirando también El espejo Retrovisor Bien Los puntos ciegos Y ángulos muertos Corresponden Al espacio De conducción No visible Para el conductor En los espejos En este caso Hay un espacio Donde usted Mira Y no ve Que un conductor Viene al lado Suyo A eso se le llama Punto ciego Por lo tanto Hay que estar Muy muy atento En este caso Cuando uno va a efectuar Una maniobra De mayor complejidad Ahí tenemos Por supuesto Un video De Apple Vámonos ahora Bueno Ahí nos dice El profesor Matías Y nos refuerza La idea De Que la mayoría De los espejos Laterales Son convexos Por lo que Las imágenes Se visualizan Más lejanas De lo que están En realidad Como ya lo decimos Nos cambiamos De tema Y nos vamos A la energía Y las leyes físicas La energía Del movimiento También se le llama Fuerza de inercia La energía O la fuerza De inercia Que provoca Un vehículo Acercándose A una curva Debe mantener Una trayectoria En línea recta A través del volante Usted puede Controlar La dirección Sin embargo A altas velocidades Esto se complica Y podría perder Fricción Saliéndose De la vida Siempre recuerde Al conducir Lo siguiente Verifique Con anticipación El estado Del camino Esté atento A cualquier sorpresa Mientras conduce Las hojas Caídas Derrabes De combustible Pérdidas De aceite Provocan Que el pavimento Sea más Resbaladizo Baje la velocidad Con anticipación Antes de una curva Y acelere Suave La salida De la curva La fuerza Centrífuga ¿Qué es? En este caso Por ejemplo En una curva Tiende a sacar Un automóvil De la vía Dependiendo De la velocidad Cerrada Y lo cerrada Que sea la curva En este caso La fuerza centrífuga Depende de dos factores Depende de la velocidad Y depende De lo cerrada Que sea la curva En este caso Si usted va a tomar Una curva Que es muy cerrada Y usted va a exceso De velocidad Lo más probable Es que la misma Fuerza de inercia Te saque del camino Ya Eso se le llama También fuerza centrífuga Perfecto Y ahí tenemos Por supuesto Un video de apoyo Llegamos ahora A la distancia De detención ¿Qué es la distancia De detención? Es la suma De la distancia De reacción Más la distancia De frenar Vamos a ver Esta imagen Y aquí tenemos Por supuesto La distancia De reacción La distancia De reacción ¿Qué es? Es la distancia Que recorre Un vehículo Desde que el conductor Percibe un estímulo Hasta que responde Al mismo Pisando el freno En este caso Por ejemplo Si yo veo Más adelante Que hay un semáforo Y comienzo A frenar A bajar La velocidad Y comienzo A pisar el freno Desde el momento Que yo veo El semáforo Que es el estímulo Y yo pongo El pie en el freno Eso puede tener Un lapso De un segundo ¿Ya? Ese momento Se le llama Distancia de reacción ¿Cuánto me demoro En reaccionar Mientras yo veo Ese estímulo? ¿Ok? Que en este caso Es el semáforo Desde el momento Que yo pongo El pie en el freno Y el vehículo Comienza a frenar Hasta que se detiene Por completo Eso se le llama Distancia de frenado Pero la distancia De reacción Y la distancia De frenado Dependen De algunos factores ¿Cuáles son estos? Primero La distancia De reacción Depende de la edad ¿Por qué? Porque se dice Que a mayor edad A las personas Reaccionan más lento También depende De la fatiga De la somnolencia El consumo De alcohol Y drogas Esas condiciones Que pueden tener Las personas Claramente Que afecta La reacción Algunos medicamentos Claramente Y medicamentos Que pueden producir Somnolencia Que afectan Tu reacción Temperatura Al interior Del vehículo Distracciones Celular Tabaco GPS Claramente Que todo aquello Si estás concentrado En otras cosas Claramente Que eso Afecta también Tu reacción Y la distancia Y la distancia De frenado ¿De qué depende En este caso? Depende Por ejemplo De la velocidad A la cual Se circula No es lo mismo Circular O tratar De frenar Cuando tú vas A 50 km por hora Que tratar De frenar Cuando vas A 100 km por hora La masa La masa Del vehículo La carga Y su colocación Mientras más pesado Vaya el vehículo Más le va a costar Frenar El estado Del vehículo Debería estar En perfectas condiciones Las condiciones De la vía Y también Las condiciones Meteorológicas No es lo mismo Frenar Por ejemplo En un pavimento Seco Que puede frenar De manera Normal Que frenar Por ejemplo En un pavimento Con hielo Si tú frenas En un pavimento Con hielo Créeme Que la distancia De frenado Puede ser Hasta 10 veces Por encima De lo normal ¿Bien? Carito Canales Profe Y esas fórmulas Cómo tenemos que ver Ahora vamos a ver La fórmula Carito Ahora lo vamos a ver ¿Ok? Estábamos hablando Primero de la descripción Que es la distancia De frenado Y que es La distancia de reacción La distancia de reacción Y distancia de frenado ¿Muy bien? Que es lo primero Que teníamos que aclarar Vamos a ver Algún ejercicio Y este ejercicio Claramente Va a ir Con la fórmula ¿Bien? Muy bien A ver Hay alguien Que me pregunta Con los distintos tipos De suelo Víctor Más que comprender Uno tiene que memorizar Ciertas cosas Dentro del conductor Por ejemplo Una distancia de frenado Con lluvia O con agua Puede ser hasta el doble Que en condiciones normales Una distancia de frenado En un pavimento Con hielo Puede ser hasta Diez veces más Que en condiciones normales Eso tienes que tenerlo claro ¿Muy bien? Ahora Vamos a ver este ejercicio En el examen Se nos pregunta La situación De esta manera Si un vehículo Viaja A 60 kilómetros por hora ¿Cuál es la distancia De tensión? Fíjese que Donde dice Distancia de reacción Dice que se multiplica Por tres Y donde dice Distancia de frenado Se multiplica por cinco Esa es la fórmula No más que eso ¿De dónde apareció el tres Y de dónde apareció el cinco? Es una fórmula No es distancia No es tiempo No son metros No es nada de eso ¿Ok? Es solamente una fórmula Que sí o sí Hay que ocuparla de esa manera No se cuestionen tanto Apliquen la fórmula Y nada más ¿Ok? No hay que pregociar ¿Y de dónde salió el tres? ¿De dónde salió el cinco? La verdad es que Para poder saber De dónde salió el tres Y de dónde salió el cinco Tendríamos que hacer Una tremenda fórmula Que créanme Que muchos de ustedes Y yo tampoco Estaríamos tan capacitados Para poder aplicar En esta situación ¿Muy bien? Por lo tanto Quédense con el tres Y con el cinco Que es lo más fácil Que podemos hacer En este momento ¿Muy bien? Entonces Tomo el sesenta Que es la Siempre es por tres Y por cinco Sí Javier Siempre va a ser Por tres Y por cinco Siempre Entonces distancia De reacción Por tres Distancia de frenado Por cinco Se acabó Tomo el sesenta Pero fíjese Que el sesenta También es un número Entero En este caso Le vamos a sacar El cero Yo le saco El cero Y me voy a quedar Solamente con el seis En el caso Que ese número Hubiera sido Ochenta Le saco el cero Y me quedo Con el ocho Si hubiera sido No sé El cien Le saco Los cero Y me quedo Con el uno ¿Ok? En este caso Siempre voy a trabajar Con el número No voy a trabajar Con el cero En el caso Que no aparece En el examen Es muy difícil Que te diga Hoy el vehículo Iba a cincuenta Y dos kilómetros Por hora En ese caso ¿Qué tengo que hacer? Yo siempre recomiendo Tratar de aproximar Ese número A un número Más entero Por ejemplo Si me dice Que va a cincuenta Y dos kilómetros Tratar de aproximarlo A cincuenta Y desde ahí Sacas el cálculo Esta es una fórmula Aproximada No es una fórmula Exacta ¿Por bien? Por lo tanto Siempre tenemos que tener En este caso Amplitud Para poder ver Y cómo resolver Mejor esta fórmula ¿Ok? Ingrid ¿Se puede llevar Calculadora? Hay tantas preguntas No Ingrid No te van a dejar Entrar ni con Calculadora Ni con celular ¿Ok? Así que Fíjese acá Entonces tomo el sesenta Le saco el cero Multiplico seis por tres Me da dieciocho La distancia de reacción Después tomo el sesenta Lo multiplico por cinco Me da seis por cinco Me da treinta La distancia de frenado Ahora tengo que sumar La distancia de detención Me dice que tengo que sumar La reacción Más el frenado Entonces sumo Dieciocho más treinta Me da cuarenta y ocho metros Aproximadamente ¿Ok? Entonces la distancia de detención Son cuarenta y ocho metros Aproximadamente Pero puede pasar Que en el examen No te aparezca el número cuarenta y ocho Y dice, no sé Alternativa A Cincuenta Alternativa B Cien Alternativa C Ochenta y cinco Usted me dirá Pero no aparece el cuarenta y ocho ¿Qué hago? En ese caso Usted tiene que seleccionar El número Que más se acerque Al cálculo que tú sacaste Si te da Una de las alternativas Te da cincuenta Tú tienes que seleccionar El número cincuenta Porque es el que más se acerca Al número cuarenta y ocho Les recuerdo que es una fórmula Aproximada ¿Esta es pregunta de prueba? Sí Laura Esto es pregunta de prueba ¿Ok? Solange ¿Se saca un solo cero? Sí O por uno También lo puedes hacer Solange Ya En el fondo Es sacarlo cero ¿Ok? Recuerden siempre Que la distancia de reacción Siempre se va a multiplicar Por tres Y la distancia de frenado Siempre se va a multiplicar Por cinco ¿Ok? Muy bien Continuamos ¿Ve qué? No hay que cuestionarse Mucho más No hay que Complicarse mucho más Apréndase Por tres Y por cinco Y se acabó el tema Muy bien Seguimos Javier Torres ¿Cómo calcular cuántos metros? Me estás hablando Javier Me estás hablando De una distancia De detención De qué Es un problema Lo que me estás preguntando Es una pregunta De examen ¿Cuál es El contexto? Muy bien Pues mientras me responde Vamos a hablar Sobre los elementos De seguridad pasiva Muy bien Este es el último tema De este capítulo Los elementos De seguridad pasiva Corresponden A los sistemas Que aminoran Las consecuencias En un siniestro Provocado por dificultades Con la seguridad activa Como lo son Los frenos Y los neumáticos Algunos elementos De seguridad pasiva Son el cinturón De seguridad El airbag Los apoyacabezas ¿Bien? Vamos a ver El cinturón De seguridad Primero Toda persona Que está al interior Del vehículo Debe llevar un cinturón De seguridad De forma individual Los cinturones Son obligatorios En los asientos traseros Desde el año 2002 En adelante Un choque A 50 kilómetros por hora Es como tirarse Sin seguridad A un piso 4 Un choque A 70 kilómetros por hora Es como tirarse Sin seguridad A un piso 7 Utiliza cinturón De seguridad Este disminuye Muertes En siniestros De tránsito Y además Proporciona Un mejor control Y contribuyen A reducir el cansancio ¿Por qué reducen El cansancio? Porque cuando uno Está con cinturón De seguridad También mejora La postura corporal El pasajero Se ve impulsado Hacia adelante Desde el asiento trasero No solamente Se lesiona a sí mismo Sino que también Puede lesionar Al conductor O a quien Viaje en el asiento Delantero Recuerde Utilizar cinturón De forma correcta Ya que de esta forma Cumplirá su función Al 100% Vamos a ver Vamos a ver el uso Correcto del cinturón De seguridad Que va desde La banda toráxica Que cruza del punto Superior del hombro Hasta la cadera Y la banda abdominal Que cruza entre los dos Puntos inferiores De fijación Una vez abrochado Debemos estirarlo Ligeramente hacia arriba Para que quede Bien ceñido A su cuerpo Importante Cuando sufra un siniestro Debe cambiar Los cinturones De seguridad Ya que estos Ya cumplieron su función Por lo tanto Debe cambiarlos Bien Ahí tenemos Por supuesto Un video De apoyo Vamos a ver ahora El airbag En este caso El airbag Es una bolsa de aire Que se activa Automáticamente Ante un impacto fuerte Tarda milisegundos En inflarse Y desinflarse Reduce los riesgos De que se produzcan Daños cervicales Debido a ingresos De vidrios En los ojos Y evita golpes Contra el volante Y tabletos No son eficaces Si no se utilizan Con el cinturón De seguridad Al producirse Un siniestro La bolsa Se activa A una velocidad De 300 kilómetros Por hora Y si no lleva Cinturón de seguridad Y el airbag Se activa Puede provocar Daños muy muy graves Por lo tanto El airbag Para que tenga La funcionalidad Que corresponde Si o si Tiene que ir Con cinturón De seguridad Disminuye La probabilidad De muerte Se ha considerado Que el uso De airbag Frontal En conjunto Con el cinturón De seguridad Puede llegar A bajar En un 20% La probabilidad De sufrir Lesiones mortales Después de un siniestro Se deberá Reemplazar El sistema De airbag Aunque este No se haya abierto Para evitar Riesgos De obtener Los máximos Beneficios De este sistema Siempre recuerde Lo siguiente Nunca instale Una silla De seguridad Infantil En el asiento Delantero O si existe Airbag De copiloto En el caso Que su vehículo Sea de cabina simple Que es cabina simple Es cuando va El conductor Y otro Y un pasajero Al costado Ok Pero no hay Más asiento Que eso En ese caso Si usted necesita Instalar una silla Para auto La tiene que poner Tiene que desactivar El airbag De copiloto Al encender La luz De airbag En el tablero De forma permanente Revisa el sistema Con un técnico Recuerde Que hay diferentes Tipos de airbag Frontales Cortinas De cabeza E inteligentes Y recuerde Informarse Sobre los airbags Cuando conduzca Su vehículo Bien Y ahí tenemos Por supuesto Un video de apoyo Y llegamos Por último A los Apoya cabezas La función Es evitar Daños cervicales Cuando se es Impactado Por atrás La regulación Debe ser regulada A cada conductor O pasajero Y se deben regular Tanto los Apoya cabezas Delanteros Como los traseros Los apoya cabezas Deben estar regulados De manera de aumentar Su contribución A la seguridad De cada persona En caso de impacto Posterior La posición Menos efectiva Es importante Que no se utilicen En la parte más baja Pues en la menos efectiva Estamos hablando De la zona del cuello De la cervical ¿Verdad? Siempre tiene que Estar La apoyacabezas Tiene que estar Situada en la parte Superior de la cabeza Y siempre a la altura De los ojos Y la distancia Respecto a la cabeza Y el apoyacabezas Debe ser Lo más baja posible Y nunca mayor A 4 centímetros Muy bien En este caso Entre el apoyacabezas Y la cabeza ¿Perfecto? Ahí tenemos Por supuesto Un video De apoyo Y ahí tenemos Otro video Final En este caso Que habla Sobre el mismo Capítulo De uno De nuestros Instructores De nuestra Escuela Práctica Test Que es el Profesor Moisés En este caso Si usted Necesita Reforzar Más este Contenido Claramente Puede ver Y revisar Este video Y por último El test De la unidad Vamos a hacer Unas tres Preguntitas Que son Súper importantes Referente a este Capítulo Ustedes me responden En el chat La respuesta Que ustedes consideren Que es correcta Vamos a ver Primera pregunta Dice Usted conduce Un vehículo Con frenos Y neumáticos En buenas condiciones La superficie De la calzada Está seca ¿Cuál es la distancia Aproximada De detención total Distancia de reacción Más distancia De frenado Si usted va A 70 kilómetros Por hora Marque su respuesta Saque el cálculo Muy bien La mayoría De ustedes Me dicen Carito Canales Me dice Profe Quería acotar Que los videos Salen cosas Más técnicas Eso hay que ponerlo En atención Sí Puede ser Carito Créeme que los videos Son de bastante ayuda Así que yo te sugiero Que claramente Hay que ver ¿Ok? Bueno La mayoría De ustedes Me dice Que da Unos 50 metros Pero yo sé Que varios de ustedes Sacaron el cálculo Y se dieron cuenta Que no es exacto ¿Ya? No nos da 50 ¿Cuánto les da? Da 56 Claramente que da 56 Entonces Si me da 56 Y no aparece El número 56 En las alternativas Tengo que acercarme Al número Que más Se acerque a 56 Y por supuesto Que eso es Correcto Muy bien Les recuerdo Que esto es un cálculo Aproximado La magnitud De la fuerza centrífuga Depende de qué A Indirectamente De la velocidad Y de lo cerrada Que sea la curva B Directamente De la velocidad Y de lo cerrada Que sea la curva C Indirectamente De la velocidad Y de lo pronunciada Que sea la curva Directamente Dice Ingrid Claramente Claramente La fuerza centrífuga Depende de dos factores ¿Ya? Pero depende De dos factores Directamente No indirectamente Depende De la velocidad Y de lo cerrada Que sea la curva Y por último Pregunta También de examen Dice La función principal Del aceite Es Aumentar La fricción B Reducir La fricción Y evitar El desgaste De las partes Móviles C Refrigerar D Ninguna De las mencionadas Muy bien Súper fácil ¿Verdad? Letra B Reducir la fricción Y evitar El desgaste De las partes Móviles Y eso es Correcto Excelente Muy bien Perfecto Queridos estudiantes Hemos llegado ya Al final De este largo Capítulo Un capítulo Que la verdad Que merece Más estudio Es un capítulo Que hay que volverlo A repasar Es uno De los capítulos Más largos Del libro Del conductor Hay tres capítulos Que son súper largos Que yo les voy a ir contando Durante los días Este es uno de ellos Y yo siempre recomiendo Traten de reforzar Muy bien Este capítulo Ya que es Un capítulo Que merece Más estudio ¿Ok? Ya que tiene Mucha Es mucha La información Que tiene Mañana ¿Qué nos toca Mañana? Mañana vamos a hablar Sobre convivencia vial Ahí vamos a tener Un pequeño respiro Ya que es un capítulo Más breve Más cortito Y más fácil De comprender Muy bien Perfecto Queridos estudiantes Hemos llegado ya Al final De este capítulo Ahí en los estudios Perfecto Natacha Profesora Consulta ¿Puede agendar Examen Para el último De mes? Pero me han comentado Que van a agregar Más información Material Eso es cierto Gracias Profesor No pude Perdón Natacha Recuerda Que desde agosto No es que se agregue Más información Lo que va a pasar Es que se van a complementar Algunos temas Que ya existen En el libro Del conductor Por lo tanto No se asusten No se asusten Esto es paulatino Y lo que se va a agregar Y se va a complementar Es sumamente Fácil Y nosotros Claramente Que les vamos a ir Informando Clase a clase Cuáles van a ser Si es que hay un cambio Cuáles son las nuevas preguntas Si es que hay nuevas preguntas Así que Mucha calma No se preocupen Que el examen No cambiar Ya Así que quédense Con eso en su cabecita El examen No va a cambiar Y si hay alguna modificación Créanme Que nosotros vamos a estar atentos Y por supuesto Les vamos a ir informando Muy bien Nos vemos A la noche Dice Si hay gente Que se repite el plato A las 9 de la noche Si Que estén súper bien Y nos volvemos a encontrar Mañana A las 11 De la mañana Perfecto Que estén bien Chao Chao Los que estamos a las 9 Nos vemos a las 9 Y si no Nos vemos mañana A las 11 de la mañana Chao Chao Que estén bien